El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto a la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, han visitado las instalaciones del Economato Resurgir, quien tiene la finalidad de dar facilidades para la compra de artículos de primera necesidad, tanto de alimentación como para el hogar a familias en situaciones de precariedad social. Es un instrumento que tenemos, que vamos hace 25 años, formado por voluntarios, que lo que permite es reciclar o pretende reciclar el concepto de limosna por libertad y dignidad. La entidad ha registrado un número creciente desde la pandemia y que se ha acentuado con la inflación de los últimos meses. Desde Diputación han querido ser testigos de esta obra social y constatar de primera mano las necesidades que esta entidad requiere para seguir prestando su labor. Ya estamos preparando en los presupuestos del próximo año una partida importante para que sean muchos los municipios de la provincia que puedan ayudar a las familias que no necesiten de cada uno de sus ayuntamientos a venir, a resurgir, a eso, a multiplicar ese dinero, al poder llegar a fin de mes y a sentirse acompañada. El presidente de la asociación ha resaltado la labor de los voluntarios, ya que la idea es acompañar a la gente porque asegura tener una persona de apoyo se valora más que todo aquello que se puedan llevar del economato.